En el segundo ensayo, escuche bien, en el segundo ensayo, por la mitad del ensayo, pero ya tenía el mate pronto y todo, ¿no?, y parado en unos mates, y da vuelta a la guitarra, tenía una banquete blanca, este de caoba, la dio vuelta y puso las manos sobre el lomo del tarrá y le mira al ojo y me dijo, usted no cree en mí, ¿verdad?, me mató, me mató. Fue un hombre muy inteligente y muy servicial también. A ver, ¿a qué van a caer la locura de él? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Los grandes tienen el mejor. Entonces, y digo, no, no es eso, lo hice como a Manga, Manga cazó el arco con las piedras normales y la saqué del córner, pero ni vencidos ni vencedores. Lo hice y le dije, ¿sabe qué me confunde un poco? No solamente el ritato de la bolsa, lo que me da la sensación que usted va a desafinar, y que no va a llegar a cerrar el compás y el tiempo. Y usted tal vez vea a mí una cara rara que le digo, ¿qué pasa acá? Yo me tengo que acostumbrar a eso. Me tengo que acostumbrar a eso. Pero fue, era un hombre inteligente, y que sabía apreciar lo que servía, y quién se lo decía. Nos peleábamos siempre, ¿no? Yo me fui tres veces de acuerdo y volví dos, ¿no? Porque, ¿sabe por qué? Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a voler contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo trabajaba desde Jockey, pasaba... Un amigo pasaba la música tropical, estoy hablando en el año 90, 87, por ahí. él pasaba la música tropical en disco y yo pasaba toda la música que era la época de Durán Durán y todo lo romántico y todo eso y pasaba la pachanga que era colegial a Don Taima y Coconado todo eso entonces yo por esos temas siempre tenían trompeta y eran una onda media latina los pensaba meter en los fatales hasta encontrar un tema que le quedara bien meterle que andonde los fatales recomiendan antes de ir al baile Pisa Muzarela antes de ir al baile como Pisa Muzarela y después puedo tomar todo lo que quiera antes de ir al baile como Pisa Muzarela y después puedo tomar todo lo que quiera dije en este baile yo la quiero reventar conocí una flaca y nos pusimos a tomar que me veut la salud y nos pusimos a tomar todo lo que quiera y mi amor se dice que la película es del 90 pero me viene ya me hagan así ya me hagan a su no no se aplaudió yo no tenía confianza que había enamorado mucho y me parecía que era navarro entre los que yo pudo hacer una buena canción Con la música y con la letra Y de hecho cuando la grabé en fines me ponen muchas preocupaciones Es arreglística también En fines es mi vista más orquestado, más arreglado No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejos, ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Estamos haciendo una, bueno, no sé si todavía se dice Una pisa, una jam, una improvisación Y entonces en determinado momento de la improvisación Empezamos a hacer una parte muy, muy suave Está más suave, se fueron todos los instrumentos Hasta que quedó Gonzalo solo Tocando muy suave Y de repente, aparte de eso, se movimos una campana Y nos miramos todos y nos dimos cuenta que la campana No la hacía Gonzalo ni la hacía nadie Entonces paramos, salimos y había Estaba el vecino que se había encarabado un poco Porque había una valla que se paraba De su propiedad Y estaba tapando una campana Y decía que Empezó a gritar La denuncia, la denuncia Lo voy a denunciar Lo voy a denunciar Lo voy a denunciar Una cosa muy curiosa Lo habían desquiciado completa al hombre Sí, claro Nosotros metíamos muchas, muchas ruidas De hecho me acuerdo Que este disco yo lo produje con Nico Y de Alburo Nico estaba en Uruguay Se fue para allá, para España Pasamos un mes grabando el disco allá Y yo le iba Antes de que él se fuera Le mandé los demos que hayan armado Y me acuerdo Especialmente cuando le mandé este tema Me dijo Si hubiera un Grammy a la línea de bajo Te tendría que haber Grammy a la línea de bajo Cerebro, cerebro Gracias por estar en mi cabeza Y no en mis rodillas Si no, no podría hincarme a rezar Ni cumplir esa promesa Que no puedo revelar Ya, habré esperado a que terminara de tocar De hacer la mañana Y me habré vuelto Seguramente con Mateo Que vivía acá en Buceo Y yo vivía Yo vivía en Guayaquil Benito Blanco Yo vivía en Bustamante Este, a dos cuadras de la Riviera Cuadra y mea Riviera Ya Pues yo me había dicho ¡Uh! ¿Qué es el tema este? Ensegué Porque conocí este tema de los litros Siempre tenía casa Entraba ¿Cómo le va la señora? ¿Cómo le va la señora? ¿Cómo le va la señora? Muy Íbamos con el cuarto Sentaba con la viola y tocaba Fuera Algo para Que compuso Que tenía medio que componer O bueno Pasábamos un pique De los vibras O vos saludó El John Gilberto El de Regina Yo les mostraba Mirá Víctor Nacimento Está Dice Vos mirá Te quiero mostrar algo Y me dice Mirá Esta sos vos Más que ternura tienen Tus ojos tristes Pena Más que cansadas quedan Tus manos chicas Más que cansadas Más que cansadas quedan Más que cansadas quedan